...en su propia voluntad y roja en el rival, volviendo a ser el león y la gama y yo. Ahora, son los siete unidos que luchan por salvar el mundo, salto a correr al lobo, arriba, que voy a ir a chica, a recuperar por su técnica de gravedad, hasta que espere y quiera utilizando su león para golpear el punto de presión que le bloquea aquí. Así, estos cinco, lo derrotan. Mientras, Canto y Río se enfrentan a López, este los va a matar con su enorme poder, hasta que recuerda su pasado, todo lo que sufrieron por su culpa. Y llenándose la desaludación, se lo papean, para que todos sus propios clichés lo venzan. Este se hace crecer, quiero llamar a López.